En ataque sicarial en el corregimiento Medialuna, jurisdicción del municipio de San Diego César, fue asesinado Alexander Alcenda, quien departía en un establecimiento nocturno. En este suceso resultaron heridos Urbernel Cárdenas, ropero de 41 años, y José Saúl Coronel, de 59 años. Un muerto y dos heridos por armas de fuego fue el saldo de un ataque sicarial registrado la noche del domingo en el establecimiento nocturno de razón social Techo Rojo, ubicado en el corregimiento de Medialuna, zona rural del municipio de San Diego César. La víctima del hecho de sangre fue identificada como Alexander Alcenda, quien se encontraba departiendo en el lugar junto a otras personas cuando llegaron sujetos armados y dispararon contra los presentes. En el hecho también resultaron heridos Urbernel Cárdenas, ropero de 41 años, quien presenta una herida en el muslo de la pierna derecha, y José Saúl Coronel Ascanio, de 59 años, quien recibió dos disparos en miembros inferiores. Por la ráfaga de disparos, en el lugar se generó el caos mientras algunas personas se refugiaban para ponerse a salvo. Otros prestaron un auxilio a los lesionados, quienes fueron trasladados a un centro de salud de San Diego y posteriormente a una clínica en la ciudad de Valledupar. Las dos personas lesionadas informaron a las autoridades que para el momento de los hechos se encontraban departiendo en el establecimiento nocturno, hasta donde llegaron dos sujetos disparando contra los presentes y posteriormente huyeron del lugar. Se pudo conocer que presuntamente los sicarios habían ido por cuatro hombres que se encontraban en el estanco y en su defensa salieron los dos hombres que resultaron heridos en el tiroteo. De la víctima mortal se conoció que no es oriunda del corregimiento de Medialuna y presuntamente había sido amenazado por medio de panfletos junto a tres jóvenes más. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Salsa.